¡Hola! ¡Lo lograste! ¡Lo has recuperado! ¡Gracias, papá! Papá, me parece un tanto extraño, pero me alegra que volvamos a ser amigos. ¡Ah! Y forraste el estuche con billetes. De baja denominación, sin marcar y sin consecuencias. ¡Santa Cachucha! ¡Debe haber más de cinco mil ahí! ¿Qué intencionalmente puse ahí para ti? Eres una muñeca afortunada. Por favor, ¿puedes tocar algo para el viejo? ¡Bes a él, es al sujeto! ¡Homero Simpson! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya les pedí perdón! ¡Bienes nacido! ¡Es honesto! ¡Perdónense por ser tan idiotas! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Esa bala sí me dio! ¡No!